Claro, claro, a las motos por lo general siempre les sube más y no se ve que se hace la plata en las carreteras y uno sí tiene que pagar bastante en lo que es marchar. Bueno, para ser sincero, casi siempre esperamos hasta los últimos días del mes para cancelarlo. Yo pienso que, bueno, principalmente en el caso de nosotros que somos taxistas nos afecta mucho el canon, porque por ejemplo el año pasado pagamos 230 mil y yo creo que este año viene por ahí un puño más arriba. De ahí fatal, es que todo lo que hay en este país, todo está vuelto al revés, ¿verdad? Con las calles cada día más malas y las marchamos cada día más caros. De ahí, ¿qué puedo decirte? Sinceramente, tenemos que aguantar porque, ¿qué queda? No queda de otra, pagalo, como lo digan ellos ya. La verdad es que me parece muy duro. Nosotros estamos viviendo una crisis demasiado aguda. Mire, siempre nosotros lo pagamos al último día, porque de ahí por donde cogemos. Pero es tan duro que nosotros no podemos, pero ni estrenar un pantaloncito para diciembre, por eso marchamos tan caros. Bueno, el marchamos está muy caro. Pienso que si le dieran otras coberturas y la carretera estuviera en mejor estado, sería bueno. Pero en realidad, suben los marchamos y no arreglan las carreteras como tiene que ser. Y los carros se dañan mucho. Lo que pasa es que, al menos, una cosa que a mí me jodió y conforme de la vez pasada fue el aumento. El aumento, cuando, cuando, el año pasado yo pagué 360 por un carro que tengo, ¿verdad? Y lo aumentaron con el aumento a 403 mil colones. En este momento le rebajan un poquito, ¿verdad? En este año. Pero ya el aumento está hecho para todos los años anteriores porque va a pagar más.